En el inicio de este mes de diciembre ya fueron detenidas 10 personas bajo el cargo de conducción peligrosa. Los controles antidoping no cesarán y se incrementarán para estas fiestas de fin de año. Si usted intenta retar a las leyes y manejar bajo los efectos del alcohol, el gobierno del presidente Nayib Bukele no lo permitirá y la policía de tránsito, en coordinación con el viceministerio de transporte, le estará esperando para llevarlo a las Bartolinas. Si un conductor presenta valores de entre 50 y 99 grados, recibe una esquela con la máxima multa, pero si supera los 100 grados, es detenido bajo el cargo de conducción peligrosa. Durante este cerco antidopaje realizado la madrugada de este 1 de diciembre en la calle San Antonio Abad de San Salvador, fueron realizadas un total de 376 pruebas de alcoholemia, dejando como resultado 10 conductores peligrosos detenidos. Este esfuerzo se realiza a escala nacional como parte de las acciones que buscan prevenir la siniestra habilidad vial y generar seguridad en las calles. ¡Gracias!